Una crema de cannabis para recuperar los músculos. Este es el curioso método desarrollado y patentado por Marcelo Brozovic. Brozovic es el jugador con más kilómetros recorridos en el actual mundial. Ha jugado ya dos prórrogas y aún así todavía no ha tenido ningún problema físico. Uno de sus secretos es la crema que lanzó el pasado mes de junio llamada MB77. Esta crema regeneradora tiene como base el cannabidiol, un extracto que la Agencia Mundial de Antidopaje no incluye como sustancia dopante. La marca lleva el logotipo de la bomba, la misma que lleva tatuada al propio Brozovic en su cuello, en honor al apodo de su padre. Durante el desarrollo del producto, Brozovic puso su cuerpo a disposición del laboratorio para ir probando la crema en sus propios músculos. Una crema que, por cierto, hoy ya se puede comprar por internet por el módico precio de 106 euros 100 mililitros.